Buenos días a todos los madrugadores, gracias por estar aquí. Damos comienzo al segundo día de la jornada que nos reúne en Montevideo a brasileños, uruguayos, chilenos también hoy, argentinos llegaron también. Bienvenidas a todos. Bueno, yo voy a presentar una mesa especial, dado que estamos en la celebración en estos días de la Semana de la Salud Mental, que tradicionalmente en Uruguay se hace en esta época del año, a inicio de octubre. Y en función de eso, para inscribirnos dentro de esas actividades, organizamos especialmente esta mesa, para la cual convocamos a, en primer lugar, a Antonio Teixeira, que es un amigo brasileño. Él es profesor del programa de postgraduación en psicoanálisis del Departamento de Psicología de la Universidad Federal de Minas Gerais, del estado de Minas Gerais. Es un amigo del Centro Otra Arte, él ha hecho ya varias participaciones y está siempre en relación de la actividad académica con los amigos brasileños que están aquí esta semana. También en la mesa está Joaquín Rodríguez Neot. Él es profesor titular del Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Un prestigioso docente que hace muchos años está en esta facultad. Y yo tengo la honra de pertenecer al programa de investigaciones que él coordina. Y Cecilia, Cecilia Valori, como ella me dijo, cuando le pregunté qué es lo más importante que hacía en su actividad, yo le dije, soy mamá. Esas son las respuestas que nos da Cecilia en esta reunión. Después ella, más adelante, en su prioridad, me dijo que la coordinadora de Radio Vilar de Voz, tal y como ustedes saben, la radio comunitaria, la radio que tiene presencia fuerte y esencial dentro del Hospital Vilar de Voz, es el hospital psiquiátrico de la principal, el más grande hospital psiquiátrico que existe en Uruguay. Y ella también es docente del Instituto de Psicología y Educación de esta facultad. Yo estoy cumpliendo esta función de presentarlo porque Ana Luz Protesoni, que es la directora del Instituto de Psicología Clínica, se disculpó, tuvo un inconveniente, no pudo estar hoy, ella nos va a acompañar más tarde. Así que bueno, damos inicio a la mesa. En primer lugar, va a comenzar hablando Joaquín, después Antonio y en tercer lugar Cecilia. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y segundo, el hecho de felicitar a Guillermo por todo el trabajo que ha hecho para que esto sea posible, digamos, prácticamente con muy pocos posibles. Y realmente ha logrado un milagro de reunirnos a todos acá, a todos de esta mesa y de todas las mesas que van a venir y todos los famosos intelectuales, profesionales, doctores, tiktok, todas las cocardas que puedan exhibirse, profesores, tiktak, okipi, ht, master, pimpapun, viste, que hablan de lo brillante que somos. Bueno, mi ponencia se llama Psicoanálisis, el derrumbe y resurrección. Bueno, ave fénix, es una vieja historia que quizás tiene como sesgos autobiográficos, ya que yo estuve en Argentina, en México, en Inglaterra, etc., trabajando en diferentes ámbitos y ligados a todos ellos, digamos, en, por qué no, también en el ámbito de Uruguay, más de 30 años, en la Udela. Pero lo que yo quería traerles un poco es una vieja historia relativa a la situación en la que nos encontramos hoy en día, que tiene sus vueltas a partir, diríamos, de que hay cosas que son obvias de las que voy a decir y que todos ustedes acá conocen. En primer lugar, la dominancia hegemónica del psicoanálisis durante unos 30, 40 años del siglo XX, digamos, como dominancia hegemonía, no solamente por el valor de sus producciones, sino que también hegemonía fáctica, empoderada, digamos, en estructuras, digamos, muy importantes, universitarias, etc., etc., que convivieron más o menos hasta la década de los 70. Después esto se definió la debacle en la medida de que algo ocurrió tanto en la internacional psicoanalítica como en la no internacional psicoanalítica, lo que eran los meandros que iba dejando, los hijos bastardos que iba dejando el psicoanálisis, entre ellos Jacques Lacan, digamos, y que iba generando otros centros de poder y de gestión, de conocimiento, los conceptos. Lo importante es que en algún punto, en el año por ahí, a fines de los ocho, el típico, Oso Kemper, siendo presidente de la internacional psicoanalítica, pega el grito de piranga, digamos, una suerte de situación de desastre, digamos, porque el psicoanalítico ya había perdido pie en lo que lo fundaba, en su fuerza, en su estructura de no lesmen, de producción de conocimiento, que tenía que ver con el campo de la clínica, ¿no? Y es cierto, porque esta situación tiene que ver, por un lado, con que el psicoanálisis en su contexto no diseña políticas claras, al revés, tiene una estructura más bien, en esa cosa media de horda primitiva, de guetos, de identificación hacia el interior, etcétera, etcétera, y se fue desvinculando un poco de centro básico de lo que es la salud mental. Y, por otro lado, obviamente, también el crecimiento, el desarrollo de la psicología convictiva, de las neurociencias, y ni que hable del paradigma del sistema, ¿no? Hoy en día, prácticamente, la salud mental no puede pensarse, el tema de salud mental, de diseñar políticas y intervenciones a nivel hospitalario, etcétera, digamos, a nivel clínico, no se puede pensar sin ese paradigma, digamos, ¿no? Prácticamente todo está rearmado en función del mismo, ¿no? Entonces, en este sentido es que, de alguna forma, a nivel universitario, lo que ha ido ocurriendo es que el psicoanálisis ha quedado, digamos, relegado, tanto en Europa como en Estados Unidos, centros fuertes, digamos, antes del psicoanálisis, ha quedado relegado a veces en la carrera de lingüística, en filosofía, digamos, o sea, o en antropología, digamos, ha quedado como muy relegado, salvo algunas honrosas excepciones que pueden mantenerse en algunas universidades del hemisferio norte. En el hemisferio sur, por suerte, ha más o menos mantenido, ¿no? Ciertos estados cubos, digamos, y esto tiene que ver, fundamentalmente, a mi entender, con la fundación de la APA argentina. La Asociación Psicoanalítica Argentina, fundada por lo que ya sabemos, ¿no? Por Garma, Asesio, Rancosky, Enrique Millón-Rivier, digamos, ese grupo fundante fue reforzado por otra gente, digamos, que armó, de pronto, la historicidad, muchos fuimos argentinos dependientes. Esto es la verdad, porque el psicoanálisis brasileño, el psicoanálisis brasileño, en su origen, la primera, creo que de las primeras asociaciones científicas psicoanalíticas es el de Río Janeiro y tiene una relación muy estrecha con la APA argentina, ya estamos hablando de los 40, los 50, los principios, ¿no? Lo mismo Perú, lo mismo Ecuador, lo mismo Chile, digamos, México, la Asociación Psicoanalítica Americana actual, que se estuvo muy cercano a ellos, digamos, también debe su fundación, digamos, a que venía a analizarse con Garma, con Millón-Rivier, etcétera, o sea, se generó una irradiación ahí en esas dos décadas bastante importante y el psicoanálisis uruguayo también debe su origen, también a esta gestión enorme que hizo la APA en su momento, ¿no? Evidentemente que esto fue influenciado también a nivel de psiquiatría, psicoanálisis impuso sus manos en la parte de la psicodinamia psiquiátrica, digamos, y esto generó también un efecto de fuerza a nivel hospitalario, a nivel universitario, esto fue quedando como una especie de remanente que, en contraposición a lo que se venía gestando a partir de la psicología cognitiva y fundamentalmente de la psiquiatría organicista, biologicista, armada de todo el truce internacional de los psicofármacos, esto ha venido generando, digamos, una producción muy particular en donde una base empieza a romperse a partir de la década de los 60 con salvar la palabra a partir de pronto de la psicoterapia. Acá es cuando se inauguran todas las investigaciones empíricas de eficiencia y eficacia en psicoterapia a partir de la década de los 60 y esto continúa sobre todo en Estados Unidos y después en Europa, esto se alía de alguna manera políticamente con la política de seguros, digamos, los seguros se empiezan a tallar en esta situación política, en esta demanda, que imbrica perfectamente con el desarrollo de los psicofármacos, hoy tenemos pastillas para todo, para estado de ánimo, pero está el estado de ánimo, está el pastillista, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el merchandising abrumador que está generando todo esto, digamos. Y la salud mental se empieza a transformar y la parte de la palabra, el rescate de la palabra, el rescate de la autotransformación, de la reflexión, etcétera, etcétera, queda relegado siempre en un segundo plano y esto es lo que ocurrió un poco en el psicoanalisis cuando entra en esta suerte de debajo y de derrumbe en la década de los 70, en los 80 empieza a disminuir su producción, su fuerza política de instalación, digamos. A partir del fin de los 90, principios de los 90, el fin de los 80, principios de los 90, los grupos alemanes, algunos grupos brasileños, grupos uruguayos, chilenos, unidos con ciertos psicoanalistas norteamericanos, etcétera, que empiezan a hacer como un esfuerzo de formatear y reformatear el discurso psicoanalítico, a llornarlo, digamos, a las exigencias de lo que es la actualidad, digamos, del formato que se denomina científico, que para mí es neopositivista, neolipinista y neoliberal, digamos, no es una estructura absolutamente monoporte, una manera de redactar, de escribir, etcétera, etcétera, que es abrumadoramente mediocre. Entonces, con este panorama nos hemos venido enfrentando a situaciones, digamos, en donde la lucha se viene dando a nivel universitario, obviamente, porque hay una guerra de guerrillas en el campo de la universidad, en todos los recursos, etcétera, en la imposición, ¿no? Y hasta ahora yo he visto cosas como en el internet, hay gente que habla de que hay una psicología científica y una psicología que es pseudocientífica, entre ellas aparece el psicoanálisis y toda una serie de cosas. O sea que, de pronto, uno se encuentra con que, ah, te vengo a dar la noticia de que no eres un único, de que eres un muchacho que está haciendo letra, ¿no? O sea que, en este punto, digamos, entramos en este formato neoliberal estructurado, totalmente, desde la política de los laboratorios, desde la política desarrollada por el DSM 4, 3, 2, 1, 0, R, 5, etcétera, ¿no? Por el D, O, P, O, 2, o manual de no sé dónde, viste, ya me dijeron, o sea, tú te están armando una estructura, digamos, en donde tú, para ser un clínico, para ser un expert en salud mental, tienes que tener todo esto, todas estas cocardas y además tienes que producir de esta manera y tienes que pensar de esta manera, ¿no? Entonces, con lo cual, digamos, nos hemos visto abarrotados en rincones, yendo a rincones y apelando muchas veces a una serie de desviantes que el mismo psicoanálisis ha producido, que es interesante porque el psicoanálisis ha costado muchas disciplinas, o muchas disciplinas se sirven de psicoanálisis para generar un efecto novedoso, ¿no? La lingüística, la historia, la antropología, la filosofía, etcétera, etcétera, digamos, empiezan a abrevar las iguales y van produciendo una serie de mixes que obviamente son, no sé si es iguales o no, pero me parece que lo importante es que hay un rescate de algo que tiene que ver con la capacidad de pensar aleatoriamente, fractalmente, donde te permita generar otro tipo de producción, ¿no? Y de pensar la química desde otro parámetro. Eso como introducción. Y ahora como cierre, lo interesante, bueno, vengo a relatarles también un poco de lo que viene aconteciendo en el Uruguay. Bueno, en Uruguay para implementar la ley de salud mental que está funcionando hace ya cinco años, cuando se fue aprobada, ¿no? La ley de la reglamentación. ¿Cinco qué? No, no qué. No hay ley, la que está funcionando es la de hace ocho años. La ley, no lo digo, la ley no, la reglamentación de la prescripción de los servicios de psicoterapia y la ley de salud mental. Ah, eso. A eso me refería. La ley, perdón. Esa es la ley, porque acá va a venir más pesado que yo. Pesada. Pesada. La reglamentación. El asunto es que la comisión de salud mental estuvo veintipico de años, ¿no? ¿Cuántos? Veinticinco años. Veinticinco años. Veinticinco años que estuvo elaborando, que estuvo un proyecto, digamos, de prestación de servicios de salud mental y se reglamentó todo esto de la psicoterapia a nivel hospitalario y mutuanístico, por decirlo de alguna manera. Y esto ha generado un montón de diversidades de prácticas bastante interesantes. O sea, en primer lugar, es interesante que haya podido surgir. Lo terrible es que se tome todo el tiempo que se tomó. Pero bueno, se tomó el tiempo que se tomó y es por el gobierno del Frente Amplio, el primer gobierno del Frente Amplio, donde empieza a instalarse realmente esto y es prácticamente entre el primero y el segundo gobierno que es el Frente Amplio que esto se establece. Ahora, esto va a generar una serie de problemáticas interesantes, porque el campo todavía de la psicoterapia en el Uruguay es un campo, digamos, poco reglamentado, aparentemente esta es una reglamentación que apunta a una posibilidad de reglamentación de la psicoterapia y que ya pone determinadas bases reglamentarias y legales por parte del manejo del Ministerio de Salud Pública. Pero hay una serie de cuestiones interesantes que aparecen como, por ejemplo, el pago de los honorarios, se define una forma de honorario que es bastante baja, no puede ser así, ¿no? La consulta vale 300 pesos. Entonces, se formatea todo el sistema, digamos, ¿no? Hay un sistema abierto, hay un sistema, digamos, cerrado de un año, más renovación de un año, otro año, etc., etc., una vez por semana. Un formato que se instala unívocamente, independientemente de la corriente de que tú lo seas, de escrito o lo que sea, ¿no? Pero por otro lado también navegamos en una suerte como de situación, digamos, de dificultad de definir lo que es la psicoterapia, a pesar de que esta reglamentación la define bastante precisamente, ¿no? Por otro lado también tenemos otras dificultades, ¿no? Como es como el tema de que la Universidad de la República todavía no tiene una especialización de psicoterapia. Estamos navegando en esta situación ya hace más de 15 años con este tema, ¿no? Se han presentado proyectos y sin embargo siempre navegan en opiniones de otros, etc., y Claudín, que recién ahora, capaz que la semana que viene se detraba un poco el asunto. Pero seguimos navegando en una suerte de ilegalismos, ¿no? Y de componentes legales medianamente ahí ajustadas. Entonces, esto hace que también se genere una suerte como de incertidumbre, porque por otro lado, en el plano privado las asociaciones científicas siguen produciendo sus psicoterapeutas a trochimoche y es lo que hacen, digamos, ¿no? Alimentadas por el saber instalado desde a niveles hospitalarios y el saber instalado desde diversas asociaciones científicas, han producido conocimientos y han venido dando la base sustancial de la forma de la intervención que nos hemos dado. Lo interesante es que hemos salido del modelo monocor de la psicoterapia individual para pasar a familiar, de pareja, grupal, etc., comunitaria, de la cual va hablando un poco más Cecilia. Pero a los intereses nuestros, a los intereses de lo que nos promueve a nosotros el encuentro acá, es que realmente falta muchísimo por hacer en el sentido de la profundidad de las legitimaciones, del trabajo de cómo uno va adquiriendo cierto nivel de legitimidad, ¿no? de cómo uno va generando nuevas formatos. Y el peligro con el cual vemos es que esta reglamentación actual, si bien permite, de alguna manera, el ejercicio y permite la incrementación a diestra y siniestra de una práctica que antes quedaba albergada exclusivamente para pequeños sectores, digamos. Hoy es de uso cotidiano, hoy es de uso normal en todas instalaciones hospitalarias o públicas, etc., 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 y también privadas. Esto amerita, digamos, que se vayan produciendo y se vayan generando lugares de intercambio de información y formación. Cosa que está todavía bastante complicada en esto, ¿no? Porque el papel de la universidad en esto deja bastante crecianes en algunos aspectos, ¿no? Quizás el que más está peleando ahora es que ciertos sectores de la facultad de acá están produciendo, digamos, este enlace con las asociaciones privadas y este enlace con la relación que es el documental a nivel público y están produciendo ciertos efectos concretamente interesantes y rodeosos. Hay que esperar por lo menos un plazo de entre 5 y 10 años para que esto dé pie, digamos, a una producción verdaderamente más extrematizada de lo que estamos logrando en este momento. O sea, que recién estamos acompañando. ¿Qué papel juega el psicoanálisis en esto? Yo no lo sé. Es bastante extraño, ¿no? Porque el psicoanálisis en suma muchas veces se ha dedicado a inundar otros sectores, ¿no? Como la problemática de las asociadas, de la subjetividad, etcétera, etcétera, temas bastante importantes e interesantes. Pero el desarrollo, digamos, de ese psicoanálisis aplicado en el sentido de sus troncos centrales que es la clínica, nos vemos un poco con una situación en donde estamos tratando de ver, bueno, ¿qué es lo que hace el psicoanálisis en relacional? Lo que hace es fundamentalmente desligar esa esquizofrenia que tiene de psicoanálisis puro, la técnica pura, es una cosa, y después la psicoterapia psicoanalítica como resolución de compromiso de síntomas que tiene, es de estas características. El psicoanálisis obviamente que ha avanzado en todos los planos, de lo grupal, familiar, vincular, pareja, etcétera, hasta comunitario, como yo, hay varios más, digamos, ha avanzado muchísimo esos niveles, pero esos niveles son todos niveles todavía que no están encastrados en sistemas y en módulos de investigación, ¿no?, de casos más frecuentes, más desarrollados. O sea, que falta mucho de psicoterapia, ¿no?, para poder realmente recolocar el psicoanálisis como una forma de pensamiento, una metodología específica, de colocarlo en estas realidades actuales, digamos, con estas patologías y subjetividades que tienen estas características que no son las mismas que analizaba Freud, ni mucho menos, ¿no? Entonces, en este punto, también el psicoanálisis se presenta con una serie de incógnitas, porque si no va a quedar refugiado en ámbitos demasiado intelectuales y va a ir perdiendo el lazo de su lazo real, que es el lazo con la crítica. Y esto es lo que a mí me preocupa, por eso creo que el psicoanálisis, en su nivel de forma de resurrección, va a venir remodelado y reallornado de otra manera, porque tiene que hacer algo, no le queda otra que embarrarse absolutamente del trabajo comunitario clínico para poder realmente reproducir o producir nuevas formas de pensamiento que estamos esperando que las produzcan de alguna manera y que de alguna forma nosotros queremos colaborar concretamente con este proceso. Y en ese sentido, para ir cerrando, en ese sentido es que la búsqueda es el poder que el psicoanálisis pueda generar un efecto de diálogo, que los psicoanalistas generen diálogos no solamente con la filosofía, la literatura, el arte, etc., todo eso, o con las matemáticas, etc., o con el conjunto de Mandebrot, con los objetos fractales, etc., o con Foucault o con Deleuze, no importa, ¿no? El asunto es que no pierda de vista el seco de lo que es el efecto clínico, de lo empírico clínico, que es el trabajo, digamos, con el clinamen, con el desviante de la norma, con aquello que aparece como incógnita que nos interroba a nosotros en nuestro acero. Gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Es interesante pensar que el psicoanálisis, tan opuesto por su propia naturaleza a los actuales criterios de evaluación, aún así mantenga una adhesión significativa por parte de los estudiantes de nuestras universidades. Nuestra hipótesis es que lo que aún garantiza la transmisión del psicoanálisis latrániano en las universidades, generando un movimiento de entusiasmo independiente del reconocimiento burocrático por los poderes evaluadores, compete al hecho que de él consiga rescatar la tensión lógica del pensamiento que se perdió en los relatos clínicos de la psiquiatría actual. Pero sería un error suponer que se busca naturalmente seguir esta tensión lógica del pensamiento. Sería un error suponer que existe una tendencia espontana del sujeto a seguir esa lógica del encadenamiento significante. Lo que se manifiesta antes es una pereza, una negación del pensamiento, un no querer saber estructural inherente a la propia relación de encubrimiento que el sujeto mantiene con la verdad de su deseo, para estabilizarse en algún tipo de identificación. Entonces, si consideramos que el lenguaje no confiere identidad, puesto que el significante habilita solamente habilita solamente las diferencias, queda evidente que no se puede alcanzar por la vía del pensamiento la identidad del yo soy. Es necesario no pensar para alcanzar la identidad del ser, en ese sentido que el sujeto que el sujeto se coloca, para retomar un concepto precioso de Deleuze, como una especie de síntesis disyuntiva entre pensamiento y ser. Yo voy al escribir. O yo lo pienso. O yo lo pienso. O yo lo soy. Lo que escribe Lacan en el seminario en el artículo 5. De sorte que para ser, yo debo lo pensar, porque si yo pienso, yo lo pienso. Yo lo pienso. Yo lo pienso. Ser pensar. Pues bien, por considerar la ignorancia como la pasión fundamental del ser humano, el psicoanálisis entiende que la venta para la cual el sujeto se mueve, preferencialmente, es la de no pensar para se afirmar como ser. En el decir de Lacan jamás se es tan solo en la infatuación del ser cuando uno se piensa. Ya la operación inversa del yo pienso sería, por otra parte, una operación artificial, una operación artificial no espontánea, de la cual depende el accionamiento del dispositivo psicoanalítico. Ella desestabiliza la identificación del sujeto al yo soy y así promueve la falta a ser como su efecto. Podemos entonces decir que las doctrinas que abordan el sufrimiento psíquico como resultado de una patología orgánica, o de una respuesta adaptativa mal programada, deben su hecho no solo a los laboratorios y a los planos de salud que la subvencionan, ella desaparece al sujeto la elección alienante del yo soy, valiéndose de su tendencia espontánea de no pensar para se estabilizar en el ser. ¿Me sigue? No. En cuanto al psicoanálisis, pobre de nosotros, no dispone del patrocinio de las industrias farmacológicas, ni tampoco de la propensión del sujeto para sustentar el yo pienso. Nosotros no contamos siquiera con el apoyo de las fábricas del diván. ¿Cómo hacer entonces para seguir en el reto del yo pienso, si la opción preferencial es el yo soy, si la pasión fundamental del ser es la ignorancia, si no hay, en principio, como decía Lacan, si no hay ningún bicentripe, no hay ninguna función epistémica, si la operación verdad es dejada de lado, en el sentido que nadie quiere de ella saber. Pues bien, así como Freud nos ensina que no se puede saciar el hambre por la lectura de un fardáquil de un menú, Spinoza ya hace mucho nos advertía que la intelección no consigue suprimir un afecto . Una pasión o afecto solo puede ser suprimido o contrariado por un afecto contrario. Para vencer la pasión original de la ignorancia, el psicoanálisis necesita entonces valerse de una a otra pasión de sentido contrario. Esa pasión para vencer la pasión de la ignorancia, esa pasión a la que damos el nombre de amor de transferencia, es la cual permite al sujeto como tal el vector de la ignorancia del yo soy para el deseo de saber del yo pienso. Entonces se podría saber si la tendencia espontánea va en este sentido, el amor de transferencia sería el vector que hace el sujeto quitar su identificación para ir al lado del yo pienso y yo no soy. ¿Está bien? En este punto a nuestro entender, que se da la importancia de sustentarse contra los adoctrinamientos tristes de las alienaciones identificativas que hoy tengan un espacio en las universidades, la posibilidad de engendrar el amor transferencial por el psicoanálisis a través de una gaia enseñanza. Ustedes ve que yo empleo la expresión gaia enseñanza, ella está articulada a lo que dice Lacan a propósito del gaio saber, inteligencia, pero es preciso también no omitir la referencia a lo que es un gaia ciencia que da título a un conjunto de agonismos del libro de Nietzsche. Sabemos que, al registrar, entre paréntesis, en el frontispicio de la edición alemana, la expresión la gaia ciencia, Nietzsche tenía en mente un término derivado del provincial que nos interesa particularmente. Se trata de un lenguaje usado por los trovadores de la literatura medieval durante el siglo XII, lo cual definió la gaia ciencia como una habilidad técnica de composición poética, capaz de producir el sorrimiento del discurso como evento iluminador del encuentro con la palabra exacta. Si a ella nos referimos, es porque sabemos que Nietzsche atribuye a esos hábiles poetas la invención del amor en la literatura europea, lo cual no deja de tener un parentesco con la habilidad eletórica a través de la cual Freud consiguió constituir una gaia enseñanza absolutamente decisiva para la transmisión del psicoanálisis. Ustedes saben que es de hecho imposible leer un texto freudiano sin experimentar aquel placer que suscita su narrativa, cuyo estilo nos compele a una lectura casi irresistible del relato fin. Pienso, aunque Freud fuese un hombre de letras, Freud no era propiamente un literato. Su vocación siempre ha sido científica. Hay en este sentido una diferencia notable que separa en campos relativamente autónomos la propuesta literaria de aquella que se encuentra en un texto de orientación científica. No existe motivo para esperar en la lectura de un relato científico una exposición que venga a seducirnos. A suponer, como lo dice Adorno, que la objetividad a la cual la ciencia positiva se propone depende justamente de la neutralización de la forma en la cual se presenta el tema. De distinta manera, por tanto, de la creación literaria que se constituye como una categoría estética, el artículo de información científica se pauta por un compromiso expositivo que se enfoca en informar al lector la creación de una verdad independiente de su sensibilidad estética. Mientras que el escritor literario pretende ubicar la creación narrativa en la unidad estética de la forma, el escritor científico busca prioritariamente expresar su juicio sobre inferencias derivadas de la investigación. En la medida que de su trabajo se espera más una exposición de contenido que de la valorización, la valorización de la forma, el escritor científico no debe sacrificar la consideración de cualquier elemento relevante que parezca comprometer la unidad estética de su exposición. Bueno, para uno tomar mucho tiempo, porque voy a hablar sin texto. Pero cuando Freud escribe su relato del caso Dora, él dice que si él fuera un escritor literario, y yo había obtido la cuestión del deseo de José que padre Freud, que turba la unidad estética de su relato, pero como él era un escritor científico, él sería obligado a introducir estos elementos. Pero nosotros sabemos que Freud, que quería ser científico, ganó el premio Goethe de Literatura. Nosotros sabemos que hay un valor literario esencial en los escritos de Freud. Entonces, la idea que a mí me gustaría exponer acá es que existe de la parte de Freud, como también de Marx, un compromiso con la exposición científica, pero también con la creación, no con la creación de un tema como es el caso de la literatura, pero la creación de una perspectiva sobre un tema, una manera de ver un tema que es diferente de lo que se encontraba antes. Por eso es necesario, es necesario suscitar un deseo, una transferencia positiva por lo que él hace. Hay un punto donde se conjugan la implicación expositiva del cientista y la selección estilística de la estética. Y la forma donde se conjugan estas dos vertentes sería el ensayo. El ensayo como forma de narrativa, donde se conjugan estas dos formas. A mí me gusta, entonces, pensar que el relato de un libro de Freud tiene esta característica del ensayo. El ensayo que debe seducir al lector, no por la creación de un tema, pero por la seducción que lo conduce a estar sensible a una perspectiva, a un punto de vista, a una manera de ver una cosa. Entonces, como el principio es principiado, un principio no puede ser deducido, se ubica en el principio, para conseguir, para lograr la adhesión del lector a los principios que no se pueden deducir, es necesario reconquistar por el corazón, es necesario crear una relación transferencial con estos principios. Entonces, en ese sentido, me parece que el ensayo atiende a este esfuerzo de Freud de conquistar la adhesión de sus lectores a la exposición de sus relatos rígicos. Pero, aunque el ensayo haga este apelo estético, es necesario que en el ensayo se rompa este apelo en su término. Entonces, la sensibilidad estético no puede ser el objetivo del ensayo. Ella puede ser el medio para conseguir la adhesión, pero no el objetivo. Entonces, es necesario que en el final del ensayo, el escritor rompa este engalopio estético, para hacer lucir la verdad de lo que ellos quieren demostrar, independiente de la forma estética. Del mismo modo, yo creo que sería necesario, en el caso del psicoatálisis, que se rompa también el amor de la transferencia. Porque, en el fin y en el término de esta operación, surge una relación al ser, que se encuentra en los testigos del base, absolutamente distinto de esta relación. Entonces, es necesario que se rompa el envelope estético, y que se haya, como en el caso del psicoatálisis, una relación que no se deje más conducir por este apelo presencial. Bueno, tal vez, quizás yo juro más detenidamente de eso a lo largo de nuestra discusión. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien, buenos días. He quedado entre dos cuestiones acá. No, quedé pensando, ¿no? Pero también, supongo que después vamos a tener un momento para intercambiar. Bien. Bueno, cuando me invitaron a participar de esta jornada, que he venido acompañando, en realidad viendo correr a mis compañeros estresados y contentos de estar organizando esto. También estábamos armando un espacio de investigación de historia de psicología acá en la facultad, que creo que falta firmar por ahora. Pero bueno, estábamos en medio de eso y en medio de investigaciones que venimos realizando, capaz que paralelamente, pero que todas surgen de un interés que en mi caso... Disculpen, pero estos días han sido medio de hablar mucho, que en mi caso tiene ya 20 años, básicamente. Cuando yo empecé a estudiar psicología, una de las cosas que me llamó la atención es que hubiera un curso en esta facultad que se llamaba Historia de la Psicología. Y que desde ese curso se pudieran decir algunas cosas que no se escuchaban en ese momento en muchos lugares. Como por ejemplo, ¿qué había pasado con la psicología de la dictadura? ¿Qué había pasado con la psicología en momentos complejos o en momentos de transición? En ese momento también estábamos de la transición de la dictadura a la democracia. Y ahora, escuchando a los profesores, está bueno pensar cómo también ciertos derrumbes dan lugar a nuevas cosas. Porque en realidad, capaz que también de esos movimientos es que hoy podemos hablar de psicología como algo mucho más amplio y capaz que podernos irnos un rato con mucho respeto, obviamente, de las teorías o de algunas corrientes que son necesarias, pero que a veces también, bueno, se dan un poco la mirada y el pensamiento. Entonces, primera cosa, capaz que comentarles la preocupación de que nosotros carecemos de una historia de la psicología uruguaya. Tenemos una historia, si se quiere, en esto de lo escrito y lo narrativo de la psicología en Uruguay hasta el 50. Tenemos algunos artículos dispersos, pero no tenemos una historia, lo cual capaz que para la clínica sería muy interesante pensarlo. Por lo menos por el tema de las resistencias o cómo reconstruir, o capaz que no tengamos que tener una historia y tengamos que tener varias. O capaz que eso no importe. Lo cierto es que una de mis preocupaciones surge de esto y de poder pensar de que si nosotros no hacemos algo con esas historias, esas historias desaparecen porque el tiempo pasa y la memoria a veces también empieza como a olvidarse de cosas. En ese marco y en esta semana tan especial, que me parece que también está bueno contestuarlo, estamos en una semana de festejos por el Día Internacional de la Salud Mental, que es el sábado. Que cosas de la vida hacen que los mayores festejos sean el viernes porque los sábados hay que descansar. Pero el día, digamos, es el día 7 de octubre, el Día Internacional de la Salud Mental, y en esta semana se han hecho varias actividades, varios debates, varias movidas, que en mi caso en particular estoy tratando de acompañar por dos razones. Una, por compromiso político, por compromiso afectivo, por pertenencia a colectivo por lo que estoy comprometida, y por otro lado por un compromiso académico, que tiene que ver con poder acompañar e ir sistematizando o ayudando a sistematizar algo que no quede en el olvido en breve. ¿Por qué? Porque estamos en un momento importante donde después de 80 años en el país se está pudiendo debatir acerca de qué tipo de abordajes, qué tipo de perspectivas vamos a tomar como sociedad con respecto a las nuevas problemáticas que pueden estar surgiendo en el campo de la salud mental. Y me parece que una de las cosas que está buena tiene que ver con que nosotros ya cuando estamos hablando de salud mental, ya estamos hablando de que estamos posicionados en otro momento histórico. Podríamos, papás, que en esto de poder hacer pasajes, hablar de un momento en el cual el paradigma estaba centrado en la enfermedad mental, que a veces yo me peleo con los estudiantes, cuando a veces me dicen, no, porque vamos a hacer la historia de la salud mental, cuando empezó allá por el principio del siglo, pero ahí no había salud mental, había otras perspectivas y otros modelos que en todo caso nos gustará o no, pero que hoy están definidos de esa manera. Y que capaz que tampoco, hoy hablábamos antes con la compañera, muchas veces las pasiones nos hacen caer en maniqueísmos y capaz que también para eso sirve la investigación, para poder relativizar algunas posiciones y sobre todo comprender, que a mí ahí me parece que es una de las cosas que a veces también para el plante de psicoanálisis, y suponemos completar las condiciones de producción de determinadas prácticas y determinadas formas de pensar y ver el mundo para poder cambiarlas. En ese marco, una de las cosas que nosotros estuvimos o que estamos tratando de investigar es qué ha pasado con este proceso, este pasaje de enfermedad mental a salud mental, con este paradigma en nuestro país, por un lado. Por otro lado, cómo ha sido este proceso en el caso nuestro, nuestra práctica de, básicamente, la práctica de ventilación, de extensión, de intervención, es en el mismo hospital Vilar de Boque, es un hospital psiquiátrico que existe todavía en nuestro país, con distintos movimientos en los últimos años, capaz que hay más de apertura y de revisión de algunas prácticas, y desde ahí, una de las cosas que hemos podido generar, que nos lleva también a poder generar estas investigaciones, tienen que ver con aportar a esos movimientos desde un dispositivo concreto, que es, hoy decía Guillermo, haber podido, en todos estos años, ir haciendo lo que hoy algunos conocen como Radio Vilar de Bozo, que es una radio comunitaria que funciona autónomamente dentro del hospital, y que genera y trabaja, capaz que, tomando un poco lo que decía Freud, desde el conflicto, y generando tensiones, necesitando lobos, necesitando esas tensiones, pero también invitando a poder dialogar y ver cómo se pueden superar. Eso nos hizo pensar entonces en cómo ha sido ese proceso de desmanicomialización acá en nuestro país, por un lado, y por otro, algo que nos fue surgiendo como interrogante en estos tiempos, es qué papel ha tenido la psicología en todo este proceso, y qué psicología, ¿no? Y ahora cuando escuchaba a Joaquín, cuando hablaba del derrumbe del psicoanálisis y del área del Fénix, me hizo recordar cuando nosotros dentro de la historia de la psicología podemos empezar a pensar en cómo se producen las verdades, ¿no? Y cómo a veces para poder dar lugar a otras, tiene que haber, capaz que Foucault lo llama pliegues, ¿no? Cómo hay pliegues y repliegues que permiten otras producciones. En nuestro caso, por lo menos de lo que venimos indagando, es interesante ver un panorama y una psicología que empieza a surgir después de la dictadura, muy, digamos que, politizada en algún término, ¿no? Muy comprometida con lo que estaba pasando socialmente. Y que también llegó, creo, a poder empezar a pensar que había, si bien podía haber, y creo que esto pasó en Argentina también, pasó en Europa, pero, ¿qué hacemos cuando empezamos a cuestionarnos para qué hacemos lo que hacemos y qué tipos de compromisos tenemos? Y una cosa interesante, hablando con compañeros que estuvieron en ese momento y que fueron protagonistas de esas cosas, comentaban cómo tenían que poder empezar a discutir entre ellos la importancia de estar comprometidos, pero a su vez de darle rigurosidad a esas prácticas para que pudieran tener lugar en esto que, en esta nueva ficción que es la academia, ¿no? Para tener lugar en esta producción de conocimiento, para poder legitimar esas prácticas en otros lugares y para poder dar lugar, capaz, a nuevas psicologías. Entonces, capaz que este derrumbe de lo que habla Joaquín no es antiproductivo, sino que es productivo en el sentido de que da lugar a otros, ¿no? Da lugar a otros que seguramente genera caos en otros lugares también, por las pérdidas de lugares, por los reacomones necesarios que hay que hacer, por las nuevas cosas que hay que negociar. Y me parece que entonces acá una de las cuestiones que a nosotros nos interesa también poder producir tienen que ver con que hasta el momento, en esto de las, me gustó también lo que se acompañan las historias tristes, ¿no? Capaz que en otro sentido, cómo dar lugar a nuevas historias. En el caso de cuando estamos hablando de la historia de la psicología o de la historia en general, también nos empezamos a dar cuenta de que lo que uno hacía mucho más, o que hace, o que hacemos hoy, o por lo menos nos pasa mucho más, es lo que Rose denomina historias recurrentes. Nosotros terminamos contando siempre historias de otros, o historias repetidas que no sabemos de dónde salen. Lo cual también nos lleva a poder pensar, a indagar en algunas cuestiones que también, capaz que muchas veces se acercan a otros momentos en los cuales, por ejemplo, lo que varía de la historia también tenía que ver con rescatar personajes, ¿no? Ni rescatar, capaz que no, ni procesos, ni conceptos, ni producciones, sino una historia capaz que más monumentalista, ¿no? Donde yo rescato a los próceres, o por ejemplo, en este caso, ¿no? Cuando hablamos de psicoanálisis, hay millones de psicoanalistas, capaz que no tantos, miles, pero siempre nos remitimos al padre del psicoanálisis, a esa historia que capaz que tenemos que contar, porque también nos da identidad, porque es algo conocido. En este caso, lo que nosotros empezamos a ver es que también había historias que nosotros repetíamos y repetíamos de la psicología, que eran mucho más relatadas de los protagonistas, que era una historia mucho más oral, que se repetía, que no tenía, y no daba mucho lugar a buscar otras voces de otros lugares. Cuando empezamos a pensar en poder hacer una historia sobre lo que estaba pasando en un campo complejo, como en el asalimental, donde todavía estamos en una tensión, en ese cambio de paradigma que les decía hoy, porque muchas veces cuando hablamos, o cuando hablan otros, sale lo de la enfermedad mental, sale lo de la enfermedad mental. Una de las cosas que nos permitió este dispositivo de la radio es darnos cuenta de que había otras voces que tenían que poder ser escuchadas, y que esas voces a lo largo de la historia, en la historia de la locura de Tia Foucault y en la historia de la enfermedad mental, generalmente habían sido desversadas, olvidadas, invisibilizadas, podrían decir otros autores. En nombre de la enfermedad mental, había voces que por delirantes o por no creíbles, además de encerradas, tenían que poder, en algunos casos, algunos compañeros dicen también, sepultadas. Entonces, una de las cosas que nos propusimos, y que capaz que tiene que ver con esto de producir conocimiento, es cómo hacer una historia donde todas esas voces pudieran tener lugar. Donde no solamente hubiera voces desde la psiquiatría o desde la psicología, sino que también pudieran haber voces de los propios protagonistas, que ya no solamente capaz que dieran testimonio de una época, ¿no? Sino que pudieran pensar esa época con nosotros y construirla también con nosotros. Entonces, un poquito en eso de producir, capaz que contarle tensiones, ¿no? Porque yo decía, bueno, en esto de cómo uno también empieza a, o a apropiarse de historias de otros, y a dar cuenta de esas historias y a trabajarlas, escuchando el compañero, el compañero era así, yo decía, ¿qué tensión es esto de poder escribir y dar cuenta, no? Porque en realidad, nosotros muchas veces en la clínica, o en nuestro trabajo en general, en este caso también a veces nos cuesta llamarle clínica, los abordajes sociocomunitarios, comunitarios, este, estamos muy acostumbrados a que eso también quede de forma privada, ¿no? Hacemos anotaciones para nosotros, tenemos un contrato también con el otro de confidenciabilidad, y sin embargo, a nosotros nos ha pasado de que hemos aprendido mucho en esto de hacer radio, ¿no? Bueno, hemos aprendido a veces también esa omnipotencia de los psicólogos, que le damos, supongo yo también, de los psicoanalistas, etcétera, y así, de, por ejemplo, que si me cuenta algo a mí el otro, me lo cuenta solo a mí, esa ficción de que es casi, yo soy, no sé, esto es un trato de dos, ¿no? Y nos ha pasado muchas veces, papá, que los compañeros que están acá, que a veces van al hospital, o que trabajan al hospital, de que me cuentan algo a mí, después ven, y que se lo están contando a todos, ¿no? De la misma manera. Y uno dice, bueno, ¿y acá? ¿no? ¿Cómo es esto de la posibilidad de seguirse preguntando? ¿Y acá cómo juegan todos estos contratos? ¿Cómo juegan todas estas ficciones que muchas veces hemos construido? Cuando uno cree que capaz que me cuentan a mí nada más y no, y solamente. Y yo tengo todas las soluciones para todo el mundo, ¿no? Bueno, entonces, en esas tres líneas nosotros estamos trabajando, estamos capaces que pudiendo empezar a caminar con algunos compañeros de la facultad, en esto de poder dar cuenta, y de poder preguntarnos también, porque creo que lo que más hemos vivido hasta ahora son los conflictos, en relación a esto, ¿no? A qué tipo de historias. Si estas historias que dan lugar a procesos heroicos, disciplinares, o si levantan figuras que han aportado de mucho a la psicología uruguaya, o a lo que directamente, como les decía hoy, tampoco tienen lugar en nuestras historias, capaz que por estos efectos que decían los compañeros de estas historias tristes, como la pérdida de la narrativa, que también tienen pérdida de los tiempos y de los espacios, y que me parece que paradójicamente, que eso es una... El otro día hablaba, eso es una de las cosas que me está llamando más la atención, la gente en general tiene una sensación de que este es el siglo de la psicología. Eso es lo que muchas veces te dicen. Así como hubo un momento de la medicalización, este momento se está viviendo como por gente de afuera, sobre todo de las disciplinas, como de psicologización. Lo cual en realidad también es un desafío para la psicología, sobre todo en estos tiempos donde, marcado por estas cuestiones más neoliberales y de mercado, y por esta radiginosidad que muchas veces parece que cuando uno se enfrenta a un espacio de tiempo, donde se detiene el tiempo también, y donde puedo pensar, cosa que a veces la gente agradece más ese tiempo con el otro para poder pensar, poder pensarse, poder pensar con el otro. En ese marco, ojalá que podamos dar cuenta de nuevas historias y cómo se han ido produciendo. Porque si no, también corremos el riesgo, me parece a mí, de empezar siempre de cero. Esa es la diferencia muchas veces entre esta posibilidad de historizar y la posibilidad de hacer historia. Porque cuando uno historiza no importa si empieza de cero, porque uno empieza y ahí conectará. Pero en general para estos procesos, si uno comienza de cero, puede también generar otros efectos, sobre todo si ya hay caminos andados o caminos por andar. Entonces, una de las preocupaciones que capaz que tienen que ver con esto es cómo vamos nosotros dejando huellas de nuestras prácticas, pudiendo conceptualizar con otros también esas prácticas, historizar para poder dar lugar a nuevas historias, donde podamos formar de otra manera. Me parece que hay cosas que también nosotros muchas veces heredamos y que tienen que ver... Ahí yo me voy a meter con algunas cosas que decía Joaquín, pero también tiene que ver con seguir conservando prácticas elitistas. El que no escribe no comparte. Y si comparte, lo comparte cara a cara. Y me parece que también nosotros en este apuro de hacer y de pensar, si no escribimos, nos estamos también quedando con eso. Y no nos estamos pudiendo compartir, no nos estamos pudiendo comentar con otros y producir con otros nuevos horizontes. Así que bueno, yo en realidad era eso, compartir con ustedes, por lo menos estas preocupaciones. Algunos piensan que cuando vamos a hablar de historia capaz que también se hacen cronologías, ¿no? Pero bueno, contarles que me parece que estamos en otro momento, que estos momentos también tienen que ser productivos, porque en realidad me parece que cuando también varios actores empiezan a tomar la voz, lo que puede haber enseguida son estos desequilibrios de poder, y está bueno también empezar a pensar en las tríadas del poder y del saber y de los sujetos que se conforman en esos cruces. Así que bueno, iremos al intercambio. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Sí, ya que se nos fue. ¿Cordina, cordina? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera poner una idea relativa a lo que le da? ¡Gracias! 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 ¿Puedo hablar en portugués? Sí, no entorno. Cecilia falaba que estaríamos en un século de psicologización. Y Antonio hablaba de la historia bien montada para atrair, seduzir. El estilo me sale y me seduz. Para después desmontar, desconstruir. Es muy importante. Y me lembrei que ontem li, en internet, la noticia de que una artista de Hollywood declaró ser bipolar, demilovar. Con el objetivo de llamar atención a esta enfermedad, para que las personas se conscientizan y se tratan. Entonces, las personas se presentan al su diagnóstico, para convocar las personas a se tratan. Y ahí, aquella cuestión que el Joaquín habló de las pílulas, para bipolaridades. Y ahí me lembrei que en 2004, se hablaba de noar, medicação para doenzas. Hay pílulas para síntomas. Y hoy, ¿será que esta palabra aún vale? O que todas las personas se tornaron síntomas para ser medicadas? Entonces, eso es un desafío. Eso comenzó con la ley de Day, en los años 90, que se declaró... ¿Cómo se declaró? Búlmica. 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 E para también las personas se conscientizan. Entonces, las personas van a la media para declarar una enfermedad usando los criterios de DSM. Entonces, las levantan... Las no van a la media para decir, soy estéril. Las van a la media para decir, soy búlmica. O ahora, se ven de 90 para 2015. Son 25 años. ¿No es? ¿No es? Y que eso... Nos estamos en ese mismo século. Que ahí a pregunta, ¿será que es psicologización? ¿Mas es una psicologización comportamentalista y que reduce? ¿Es reduccionista? Pensando en eso. ¿Es un debate? Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Para Teixeira. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Perdón, ¿cómo puede ser la verdad independiente de la forma de que la verdad es igual? ¿Está fuerte? ¿O no? Pero, ¿cuál es la muerte? Perdón, ¿cuál es la muerte? Yo creo que hay una relación que se encuentra en el nivel del ensayo, donde se ve el significado del término ensayo, que es una experimentación. En alemán se dice avejano, una experimentación que significa exponer una cosa que está codificada en una forma discursiva, cualquiera, en una perspectiva que no está codificada aún. Es en ese sentido que el ensayo es una experimentación. Es una tentativa de mostrar una cosa en otro punto de vista. Es lo que hace el psicoanálisis cuando uno habla de un sueño, donde el significado de las palabras están codificadas, y esa persona percibe que se puede hablar de estas cosas de una manera completamente diferente porque las palabras no tienen necesariamente un significado codificado. El sujeto que habla de su primer encuentro con la niebla y se pone a hablar de su desencontro con la reina, de que hay una verdad y que no está codificada. Hacer alguien sensible a esta verdad se hace en el nivel del amor transferencial. Es necesario que haya una sensibilidad que conduza al sujeto a hacer esta experiencia. En ese sentido, en ese sentido, lo que conduce a la verdad tiene como principio este punto de la sensibilidad estética. Pero es necesario que esta verdad del deseo no se confunda con, digamos, con la cuestión estética del ideal, de alguna cosa que se pone en el nivel de lo medio. De... 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 Placán dice que el medio es la última... es una barrera contra el objeto del deseo. Entonces, yo creo que es necesario justamente suscitar la sensibilidad para exponer al sujeto que hace esta experiencia alguna cosa que no se encuentra codificada, que no se encuentra estructurada en los códigos discursivos en los cuales él se encuentra. Es por eso que... que a mí me parece que sea necesario que en el fin, que en el término de esta experiencia, él sí que analista sepa romper con este lazo transferencial, que él sepa romper con este lazo transferencial para que el sujeto pueda encontrar la cuestión de su verdad en el nivel de alguna cosa que no se encuentra justamente colocada en el nivel del ideal. Es en ese sentido que... que a mí me parece importante hacer esta... esta diferencia. El ensayo es, para mí, un... hay todo un trabajo de adorno sobre el ensayo que yo debía haber exponido antes, pero yo no lo hizo, yo no lo hice, pero es importante pensar el ensayo como alguna cosa en ese sentido, algo que suscita la sensibilidad, pero que tiene eso como un principio, pero no como fin, como objetivo, como finalidad de lo que se expone. Es un poquito eso que yo tengo que decir. Así. Hablando. Gracias. 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 No, yo... No, yo... No, yo... No, yo... Capaz que... Que... Me quedé pensando en... ¿Cuál, cuál es tu nombre? Marta. Marta. Me quedé pensando en lo que contaste de... Entendí bien de Demi Lovato, ¿no? Demi Lovato. Este... de la cantante juvenil. Y me quedé pensando también en, no solamente esta, nosotros ahora en esto de poder comprender en qué momento histórico estamos, tomando un poco el concepto de Hanaren, de la banalidad del mal, y otro día estábamos pensando en esto de la banalidad de la locura, ¿no? Para poder deconstruir y entender el paradigma de la enfermedad mental, los aportes de Foucault con la historia de la locura, ¿no? De poder liberar la locura de la enfermedad mental, también dicen algunos autores, son importantes para poder también ir entendiendo, y capaz que ahí se va entramando con estas formas clínicas, algunos tabúes que se han ido instaurando en torno a la enfermedad mental, ¿no? Entonces que esta muchacha haya podido hacer eso, muchas veces creo que tiene que ver con, como dicen también, salir del clóset, cuando lo toman para el movimiento de homosexualidad, ¿no? Cuando lo dicen, bueno, salir del clóset, esto es como algo así, ¿no? Cuando yo puedo decir al otro que tengo tal cosa o tengo tal otro. En este momento todavía me parece que es como un movimiento de valentía y se toma como algo que, este, aleccionador de poder pedir ayuda en su momento, porque también así como hay un tabú a la enfermedad, también hay un tabú en cuanto a pedir ayuda cuando uno se siente mal. Por eso nosotros traíamos también esta cuestión de la banalidad de la locura, ¿no? Porque al final uno padece de verdad, los padecimientos existen, este, y en este momento donde parece que vale todo, porque también vale todo, no hay nada, por eso me parece que también es importante cómo y desde dónde nosotros podemos historizar, se ayuda a reconstruir con el otro también y le aporta elementos para entender y para entendernos a nosotros lo que nos está pasando. Este, entonces yo creo que lo de esta muchacha se puede entender en ese marco, como muchos otros. Nos ha pasado ahora en estos momentos en el marco de la discusión de una nueva ley de salud mental, de que muchos familiares hayan podido decir, yo soy familiar de alguien que estuvo internado, con una vergüenza, como si hubieran, no sé, parecido un delito, ¿no? Cuando en realidad tiene que ver con también esta cuestión de ocultar el sufrimiento ante los demás y en esto de crear ficciones, ¿no? La ficción de que estoy bien, este, y para eso realmente hay un costo energético importante de nosotros como sujetos, pero también de nosotros como sociedades. Este, así que bueno, gracias por el, por el comentario porque también me parece que hace que uno siga como pensando. Yo quería rescatar un poco el término de la mesa, esta mesa es bastante rara, ¿no? Este, porque, por un lado, rescato un poco lo que dice el profesor Teseira, digamos, de esta tensión existente, que inclusive está dentro del mismo psicoanálisis, ¿no? Esa tensión de lo aburrido, ¿no? O de lo, diríamos, de lo triste, ¿no? En contraposición de la creatividad, de la innovación, de la capacidad del relato y de la narración de la literatura, de producir literatura. Esta tensión entre lo artístico y lo científico que Freud cunde y hace carne en él, digamos, creo que es el paradigma fundacional del mausoleo freudiano que nos ha legado, inclusive una figura así mera como la de Lacan también, ¿no? Esa tensión entre el arte, el rescatar la historiola, como dice Lucia en algún trabajo, en relación a la historia oficial, ¿no? Esa tensión existente en el psicoanálisis que hace que en determinado momento el psicoanálisis comience a jugar como una especie de francotirador en relación a la psicología, al discurso psicológico y en relación al discurso psiquiátrico. Y que en ese entre produce un efecto, creo que ese es el lugar. Y el peligro que tiene el psicoanálisis es caer en este discurso universitario donde queda alojado también dentro de las estructuras universitarias, ¿no? Peleando contra el discurso universitario, ¿no? Con ese recurso del discurso universitario, con el peligro de caer en un discurso amo. Es decir, todo, lo fundamental es el deseo, el rescate de eso que es irreductible, de ese real, de esa cosa en sí kantiana que no puede ser subsumida en el campo de lo simbólico. Entonces, la artillería a la cual se recurre Nietzsche, Pinoza, Foucault, Deleuze y empezamos a sacar conejos de la galera, ¿no? Para producir un mix interesantísimo y creativo de lo irreductible de que hay cierta verdad que circula en el orden de la enunciación del sujeto. Y acá tenemos un problema también, porque paradigmáticamente hay ciencias que están rompiendo la noción de objeto y de sujeto, no solamente Lacan. Igual Lacan recurre al objeto A. Hoy, Aluze está deshaciendo la representación del objeto, o sea, que ya la está haciendo añicos y pedazos. Y yo le hice una pregunta, Aluze, otra vez que estuvo por aquí, le dije, Udú, usted va a terminar hablando de los conjuntos de mal del broto, ¿no? Los conjuntos fractales, ¿no? Vamos a tener que recurrir, como Lacan así recurrió a la topología, a la vieja topología, en el entremedio que Lacan recurría a la topología, Mantebrote estaba produciendo los conjuntos fractales, que le hubiera dado mucho más letra a Lacan, a Lacanismo, de arriba hasta abajo, no sé lo que a la otra, todavía no se han fijado en él. Pero el problema esencial que tenemos es que en la estructura de la psicologización de la sociedad, de pronto tenemos grandes discursos y grandes narraciones, como la de Pauwam, por ejemplo, que es un gran mix entre filosofía, sociología, y un psicoanálisis o una psicología de modé, digamos, que él produce. Esto nos quita el efecto mediático de su producción. Entonces, todo es psicologizable. Pero el problema es que la psicología, ni siquiera ni la psiquiatría, ni la psicología tiene la respuesta a los males, suerte que resiste el mal, ¿no? El desvío, que nos permite por lo menos decir algo. A mí me parece que el ave fénix del psicoanálisis de pronto deja de llamarse psicoanálisis, pero lo que sí es cierto es que eso que resiste el recurrir y los recursos lingüísticos y estéticos para poder atrapar algo que es del orden de lo inatrapable. Y que en ese punto, que es lo clínico a nuestro entender, es el lugar donde hay una posibilidad de producción. Lo otro es puro remix de grandes letras y de una gran biblioteca. Esto nos quita de que el mejor escritor en lengua española haya sido un gran bibliotecólogo como Jorge Luis Borges. Gracias. ¿Comentarios o cerramos? Esto es como, es canción, continuamos o comentario. ¿Hay alguien que quiere concluir? ¿Concluimos en un café entonces? Let's go. Gracias. Gracias. Gracias.